Saludos, muy buenas tardes. Este es el ambiente que hoy se está viviendo aquí en Nueva York, en la calle 181 y San Nicolás. Se ha armado un ambiente navideño totalmente, un aguinaldo navideño, donde se está distribuyendo, como ustedes pueden ver, jengibre, y los dominicanos se han integrado a esta fiesta, y también en nombre del INDEX, del Instituto del Dominicano en el interior, dándole jengibre a los dominicanos, la gente está bailando. ¡Yeah! Mírenlo ahí, la gente está bailando, la gente está gozándosela. Todos esos dominicanos que añoran la Navidad, ese aguinaldo navideño que se hace en República Dominicana, nosotros hemos querido traerlo aquí, para que ellos mantengan viva su cultura, su tradición de lo que es la Navidad en República Dominicana. Extraordinadamente feliz, cuando uno oye la música dominicana, vibra de emoción, ¡que viva la República Dominicana! Este es el ambiente que en cada esquina ya comienza a vivirse, en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, en Brooklyn, en Queens, en fin, en Manhattan, los dominicanos en cada esquina, disfrutando de lo que es un aguinaldo navideño. Manuel Ruiz, desde la calle 181 y Majetan. ¡Ey, ey! 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 ¡Ey, ey!